Ok, bueno, en este otro nuevo video estoy un poco cansado, así que vamos a jugar, vamos a jugar a la mariposa, ya le quedan muy pocos días No subí video porque puse a crear el teléfono, entonces vamos a intentar pasarnos esto, veamos si puedo, que en teoría sí Me cambié un poco el equipo que usé antes porque antes no tenía Garu, ahora sí lo tengo obviamente pues porque Garu got Pero me lo puse más que nada porque, no sé por qué antes me lo pasé sin Garu, sin nada, con transomes prácticamente Entonces me lo pongo ahorita y así puedo, ok, ya cagué, ya cagué, ok, quitamos esto, quitamos esto, quitamos esto, ponemos a Garu Ah, ya me fue un Garu, ah bueno, ah bueno, ah bueno, ok, entonces voy a hacerlo lento porque si no, no voy a poder, así que ahorita vengo, voy a ahorrar el máximo Así que ahorita vengo, ok, creo que volvimos, no estoy tan seguro, eh, sí, volvimos, eh, ok, vamos a tirar meta shield para estos hueones cuando salgan Así que nada, vamos a tirar meta shield, tenemos Kankan, Tren Chuchu, no tirar a Kankan, no hay pedo Ah, mira, el Tren Chuchu no los mata ya, antes sí los mataba, ahora ya no, ni modo pa' Ok, entonces, perfecto Kankan, perfecto, me sirve ese ataque, están bastante rotillos estos vatos, eh Ah, creí que tenía el coso de zombies, creí que tenía el rayo de zombies, pero bueno, no hay pedo, igualmente lo vamos a pasar obviamente O sea, si ya me lo pasé una vez, puedo pasármelo dos veces, voy a hablar más fuerte porque voltea, es que estoy cansado Porque hoy me maté, hace un ejercicio, hoy me pasé de verga, hoy me duele todo, pero bueno, eh, voy a tratar de pasarlo rápido Afortunadamente ya solo queda esto, mañana sale la coloración de Street Fighter, no sé si voy a hacer directo, la verdad Ya llegan los mil suscriptores, les digo que estoy cansado, tengo mucho sueño, no pude dormir bien ayer Entonces, yo creo que hoy no hay directo, iba a ser hoy, pero pues no manches, que pereza Entonces, vamos a pasarnos esto, subo los videos y ya para el lunes creo yo que voy a farmear Porque en realidad tengo bastante tiempo para ponerme a farmear Porque ya vi la semilla y sale un chingo de veces la cosa, la coloración esa, no sé por qué sale tantas veces, pero bueno Entonces, eh, voy a farmear, voy a farmear yo solito un poquito obviamente También voy a farmear Max ahorita que sea martes, que ya falta muy poco Porque ya no tengo, también voy a farmear a gatotiradores y demás cosas, así que bueno Tenemos un rayito ahí para ir matando a estos jugones, me mataron a Gaya, no hay pedo Pero les digo que no sé muy bien por qué diablos no usé a Gaya la otra vez que me pasó esta madre, pero bueno En teoría debería ser más fácil porque pues tengo a Gaya al 50, a Kashi al 50, a Garro al 50, a Kankan al 50 A los metas en el 50, a Gatowash al 50, a Kashi al 50, a Kashi al 50, a Osito al 50 y sale en cada el 50 Tengo todo el 50 aquí, increíble Pero bueno, debería ser más fácil en teoría, aunque no sé con qué nivel fue que me lo pasé la última vez Pero pues yo me imagino que lo tenía a Gago al 50 por ese momento Y no lo usé, no sé por qué, la verdad no lo entiendo, pero bueno Entonces, esta vez sí lo voy a usar para que sea más sencillo En teoría debería pasármelo más fácil, así que bueno, voy a hacer dos videos obviamente ahorita con esto O sea, primero este video, después otro y vamos a estar llegando al piso al nivel 19 en este video Y bueno, vamos a tirar un radio ahí para hacer el proceder Y bueno, voy a tener un poco en funar esa base, así que ahorita vengo Ok, funada, perfecto, a ver qué me da Dos millones de XP, me sirve, vamos por esto, no lo van a ver Ok, el Osito ya no fue una de las cosas, así que estoy jodido Con ese golpe salen, así que tiramos Metashield Si ya no fue una de las cosas con el Osito Voy a ponerme el equipo que usé en su momento, obviamente para pasarme esta madre Y a ver si me lo puedo pasar así, yo creo que sí, no debería tener problemas Es que sigo creyendo que voy a tener problemas, ¿sabes? Sigo creyendo eso, pero esperemos que no, esperemos que me lo pueda pasar rápido Puse Pango y obviamente me pasé la cosa esa y ya, simplemente eso, o sea, solo eso pasó No, 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 no me quité la pausa más que nada porque dije, ¿a qué? Si le voy a poner pausa otra vez Entonces, así es mejor, así puedo Bueno, así subo un video más corto y ya solo subo el siguiente video Será simplemente de, del nivel 20, ¿sabes? Entonces, mejor por mí Eh, ya me voy a traer una Gatsky, no, de hecho sigue viva El problema es que no tengo dinero Es que les digo que esta vez, como ya no puedo funar al Osito Ya se me complicó bastante, oye Voy a tener que usar el Chen Chuchu para funarlo Y rezar para que todo salga bien A ver si me da dinero esta cosa Ok, Tranzagaya, por fin Por fin, bueno, después de un buen rato O sea, creí que no iba a poder tirarla, pero bueno Vamos bastante bien, no creo perder ya O por lo menos, ya me dejaron bastante tocada a Katsky, eso sí Pero Garu sigue vivo, así que nice Esa paloma no se murió, no sé por qué O sea, se tuvo que haber muerto con la oleada de Garu Pero bueno, hagamos como que todo nice Ok, ese gorila se metió Tiramos un rayo para hacerlo a proceder No salió, perfecto Vale, matamos a la mariposa Ya solo queda ese gorila, que es el más difícil Y justo se murió, perfecto Logramos pasarlo sin ningún inconveniente Aunque solo pude mejorar muy poquito, como pueden ver Pero igualmente lo pasamos Así que ahorita ya solo faltaría funar a la base Así que ahorita también Ok, efectivamente La otra vez que lo jugué Me quitó al Osito, como pueden ver Así que, bueno Vamos a pasarlo así No sé si voy a poder Voy a ponerle pausa Y en este video, de hecho Voy a grabar todo O sea, voy a pasarme todo esto en este video Así que bueno Espero que no sea muy largo Llevo 5 minutos aquí Así que Yo creo que lo voy a alargar más Sí, yo creo que sí ¿Por qué no? No quería matar esa cosa Pero bueno, no hay pedo O sea, no quería matar al cocodrilo así Pero bueno, no importa Bien Vamos a tirar a Kankan Vamos a ahorrar lo máximo posible O por lo menos lo máximo que me deje el juego Y nada Vamos a tratar de pasarlo Les digo que no sé si voy a poder Pero bueno Ya cagué Sí, se confirma Ya cagué Estoy jodido Estoy jodido Estoy jodido Estoy jodido Estoy jodido Creo que puedo Creo que puedo Creo que puedo Creo que puedo Tenía que matarlo Ok Perfecto Perfecto Me hicieron retroceder Pinche cocodrilo Me hicieron retroceder A Garry Está bien roto El cocodrilo ese Ok Tiramos el gato guacho A ver si podemos Funar esas cosas rápido No No voy a poder No voy a poder Ok Me puse el coso Contra zombie Ya Ok Tiramos a Kassly Perfecto Queda esa paloma Ahí Hacemos retroceder La mariposa Creo Vale Le estamos remontando Lo remontamos De alguna manera Muy rara Pero lo remontamos Que es lo importante Lo importante aquí Es remontar Ok Tiramos esto Hacemos retroceder Perfecto Me encanta Vamos a tirar Kassly Dentro de nada Creo yo O sea Ahorita que me de dinero Un poquito más de dinero Vamos a tirar a Gaia El problema es que Esta madre ya está A mi mamá No sé si voy a poder Ser capaz De poder pasármelo Al primer intento Nivel 20 O sea Es que les digo O sea Sigo creyendo Que no me lo voy a poder pasar No sé por qué No sé por qué Sigo creyendo eso Pero bueno Si ya no lo pasé una vez Debería poder pasármelo Otra vez En teoría En teoría Porque más que nada Porque ya estoy un poco Más sobrado Pero En teoría debería pasármelo Tiramos a Gaia Por fin Y ahorita sí Vamos mega sobrados Ok Tiramos esto Tiramos esto Perfecto Tiramos un rayito Ahí para hacer retroceder Vamos a tirar un trecho y chup Para matar a ese gorila No, no lo pudimos matar Con el trecho y chup No hay pedo Casi Casi lo mato Ok No sé qué fue Lo que se acaba de meter Ahorita Se metió algo al suelo Y no me fijé Qué es Qué es Qué es Qué es Ay no sé qué es Me ha matado a Gaia Me ha matado a Gaia Pero no importa Lo pasamos Facilito Voy a dejar el video Por acá Vamos a afirmar la base Y voy a grabar otro video Ahorita Así formé un doble video Y van a tener cinco videos Al día Porque tengo que jugar Falta Presumis Porque De hecho Llegué hace tres días Llegué hace tres días Al jefe Del mundo de piedras Pero no lo grabé Más que nada Porque estaba la torre celestial Así que ahorita Ya que Ya que llegué Pues Vamos a jugar Obviamente Entonces voy a grabar Otro video ahorita Van a tener cinco videos Porque recargué el celular Y bueno pues Nada Chido Ok Lo que sí que no sé Yo creo que no voy a usar Max al final Creo No estoy tan seguro O sea Creo que no En teoría no debería hacer falta Pero bueno De todas maneras Voy a farmear igualmente Si hace falta Así que no hay pedo Si hace falta No Siempre me voy a farmear Pero también tengo que farmear Frisca Así que lo voy a hacer Un rato Tengo un chingo de sueño Me quiero dormir Pero estoy seguro Que se me acuesto Y todo No voy a poder dormir O sea Yo me conozco Ah Por cierto No les dije Verdad Pero bueno Si lo dije en la comunidad Pero muchas gracias Ya estamos a los mis suscriptores Llegamos Como el 17 18 A los 900 Y ya estamos en mil O sea Me parece increíble Lo mucho que crecí En una semana Prácticamente Sabes Así que Muchísimas gracias En parte También es porque Estuve subiendo Video diario Porque si Estuve subiendo Como 3 4 videos Diarios Con esto De la torre celestial Pude grabar Un chingo De contenido Así que Me sirvió Bastante Ya vamos a los mis suscriptores Y nada Muchas gracias Así que bueno Vamos a poner esto Tengo que ver Los enigmas Que tengo Pero lo voy a hacer En el otro video Porque Pues obviamente Y va a pasar Y va a pasarme Esta cosa Y ya Ahora que lo pienso Hace falta Que espere Creo que no hace Falta Que espere Creo que no hace Falta O sea Esperar a que Se me recargue La energía Igualmente Si hace falta Es mejor Incluso porque Así puedo Subir el video Y ya cuando vuelva Pues ya tendré La energía completa ¿Sabes? Entonces Es muchísimo mejor Por mi en realidad Si hace falta Que tenga que esperar 30 minutos Ok Como tengo el rayo No me sirve acá Pero bueno No hay pedo Igualmente El rayo Probablemente me lo pueda quitar Pero en teoría No lo voy a hacer Obviamente Porque pues ¿Para qué? Pero en teoría Debería funcionar Muchísimo mejor Que la otra vez Que jugué esto Porque ahorita Lo tengo a nivel 2 Y al rayo Y lo seguimos mejorando No he parado De mejorar Ese pinche rayo Después de mejorar Ese rayo Probablemente sea El de congelamiento El que mejore Pero tal vez no Porque Además de Nala Y Didi Además de eso No creo que haya más jefes Que los necesite Pero bueno A Nala ya Ponto llegaremos Porque Ya que terminó La Terra Celestial Pues obviamente Ya puedo jugar Tranquilamente Leyendas Sin tener que preocuparme Pero igual primero Va a ser esto De la mariposa Después va a ser leyendas Y bueno Pues ya voy a ir Farmeando yo solito Yo voy a ir jugando Y vamos a ir avanzando Y lastimosamente Vamos a ir terminando Prácticamente todos los jefes Hasta que salga Una nueva actualización Aunque si no me equivoco Hace unos días Creo que hace dos días fue Salió una actualización Pero no sé Que fue lo nuevo Que metieron O sea yo no vi nada Nuevo que metieran Tampoco es que me haya metido A ver las cosas Pero ninguno de ustedes Me han dicho Que metieran algo Así que probablemente Solo fue para meter Un par de cosillas Ahí que si noté Pero tampoco Para tanto la actualización Creo que fue una actualización Rapidita Y ya eso fue todo Bueno Si metieron más cosas Más enemigos mejor Pero bueno También tengo que mutar A ver Bueno si tengo que esperar Pero también tengo que mutar El huevo Que el huevo me falta Solo me falta una piedra ya Porque casi no me ha salido Esta cosa de ¿Cómo se llama? Mapa del cazador O algo así Este huevo Ya solo me faltan las 10 Ya conseguí las 9 Afortunadamente Entonces ya solo me falta De esta pera azul Pero no me tardo mucho En conseguir eso Simplemente tengo que Jugar leyendas Y ya con eso Debería estar bien O sea ya debería conseguirlo Pero como pueden ver No tengo nada Así que bueno Voy a dejar el video aquí Así que nada Espero hasta el video Dejes un like Suscríbanse Y nada Bye